Si yo fuera como el chupaflor Todos los días donde aquí llegaba Porque se llega donde está la flor, la chupa Y no hay quien le diga nada Si voy a tu casa corazón Sé que tu mamá se pone brava Si voy a tu casa corazón Sé que tu mamá se pone brava Yo sé que me insulta Y hasta me maldice Yo sé que me insulta Y hasta me maldice Sé que no le gusta llover Que yo la visite Sé que no le gusta llover Que yo la visite Yo sé que no le gusta llover Yo sé que no le gusta llover Yo sé que no le gusta llover El chupaflor llega a los jardines Y se chupa la flor más bonita Porque se no tiene a quien pedir Un permiso para la visita Si yo también fuera así de libre Yo fuera tu casa morenita Pero yo no puedo hacer esa gracia Pero yo no puedo hacer esa gracia Yo sé que tú vieja llover Me llate tu casa Yo sé que tú vieja llover Me llate tu casa Yo no puedo hacer esa gracia Pero yo no puedo hacer esa gracia Acest prevents y sin al maps Pero yo no quiero hacer esa gracia Yo no quiero hacer esa gracia Yo también le cuento que yo tengo No quieroeszback Entonces te lo hagas Yo tengo deseo y no he podido llegar allá donde tú vives Porque como no soy conocido, no sé si puedan recibirme El chupaflor llega a los jardines, porque saben que es bien recibido El chupaflor llega a los jardines, porque saben que es bien recibido Y él llega tranquilo, y a la hora que quiera Y él llega tranquilo, y a la hora que quiera Así yo quisiera yo hacerlo contigo Así yo quisiera yo hacerlo contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!